Jesús Munguía, bonito gol que te salió el fin de semana anterior en la victoria 7x1. Sí, bueno, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de poder anotar de una manera muy bonita. ¿Algún recuerdo de un gol que hayas anotado en segunda división? ¿Ese fue el quinto gol en ese partido? Bueno, hace un tiempo, no recuerdo en qué año, fue peleando una semifinal con un UPN, ahí volví a anotar antes. Bonita sensación esa ingresa de cambio y te convierte en uno de los goleadores. Sí, bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad de poder entrar y poder aportar un poco al equipo. Ahora se viene el partido complicado contra Afi el próximo domingo. Sí, bueno, por eso nos estamos preparando para poder encarar el partido de la mejor manera y poder buscarle la victoria que es lo más importante. Sí, una victoria que los dejaría prácticamente en ese primer lugar. Sí, bueno, eso es lo que vamos buscando para ir también aceptando el primer lugar. No va a ser fácil, va a ser fácil, pero bueno, vamos a trabajar para que eso nos pueda dar. Visita complicada, sabiendo la temperatura, pero después viene una semana, como en teoría, de descanso para cerrar las vueltas regulares. Bueno, primero pensar en poder ir y ganar el partido. Sabemos que no va a ser fácil por todo, por todo, por la temperatura, por el equipo, más que todo, que es un equipo muy bien, muy bueno. Y bueno, tratar de ganar y luego pues ver lo que toco.